A la mañana del día de hoy, personal de carabineros sección OS7, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad, llevaron a cabo una diligencia de entrada y registro en domicilios del sector Pidima, en la comuna de Ercilla. Esta diligencia permitió encontrar sustancias psicotrópicas, en concreto marihuana, en diferentes estados de procesamiento de la misma, como asimismo fue encontrado municiones y armamento. Se detuvo a tres personas, las que serán puestas a disposición del juzgado de garantía de Coyipulli, para las peticiones que correspondan, de acuerdo con el análisis de la información que se está recopilando hasta estas horas.